¿Por qué Margarita Magaña se alejó de las telenovelas? Enamorarse de un galán de las pantallas no resultó como ella esperaba. La gran villana de Teresa tuvo que tomar una difícil decisión para cumplir sus sueños. Margarita brillaba en las pantallas de televisión gracias a sus papeles en exitosas telenovelas juveniles, como El Juego de la Vida y Las Vías del Amor. Pero pocos imaginaban las difíciles decisiones que ella debió tomar siendo tan joven y con su carrera en ascenso. Con tan solo 21 años, quedó embarazada en medio de una telenovela. ¿Te comiste la torta? Sí, me la comí por tu amor. Luego de enamorarse del actor Mauricio Asper, su noviazgo dio pie a un bebé que ninguno había planeado. Margarita enfrentó un difícil momento al esperar a una pequeña mientras su mejor momento en la televisión estaba sucediendo. Debía tomar una importante decisión. Me acuerdo perfecto la frase de mi mamá, lo que se empieza, se termina. Margarita eligió continuar su embarazo y rechazó aparecer en la exitosa telenovela Locura de Amor para enfocarse en su bebé. Pero estaba decidida a no abandonar su carrera. Mauricio estuvo a su lado, y ambos estaban tan seguros de su amor que se casaron antes de tener a su primogénita Shakti. Pero la vida en pareja no sería lo que ellos imaginaban. Durante un año y medio como marido y mujer, luego me fui a vivir sola con Shakti. Shakti vino a darme más impulso y más poder, porque tenía que ver por una chiquita. Luego de separarse de Mauricio, Margarita contó con la ayuda de una nana, quien la apoyó a cuidar de su hija mientras ella pasaba largas horas en los foros, trabajando para llevar dinero a casa. Pero Mauricio tampoco se quedaría cruzado de brazos. Él se acercó para criar a su hija, y mientras Margarita tenía que grabar telenovelas, Mauricio se encargaba de la pequeña. Y cuando el actor tenía que salir a grabar, ella se quedaba al pendiente de Shakti. Margarita consiguió grandes papeles como la villana de Teresa. Y estaba muy contenta con lo que estaba logrando como actriz, al mismo tiempo que disfrutaba sus días como madre. Pero su hija no fue la única que la hizo alejarse de los escenarios. Retomando mi carrera, porque fui mamá por tercera vez. El chavito chiquitito, mi chamaquito ya está grande. Margarita se enamoró del futbolista Adalberto Palma, y recibieron a dos hijos. Constanza y Mateo, quienes llegaron a darle más felicidad a su familia. Aunque se alejó de las telenovelas más de una vez para cuidar a su familia, Margarita ha regresado para continuar su sueño y complacer al público que la ha visto crecer, y formar una familia dentro y fuera de las pantallas. ¿Qué te parece lo que vivió Margarita Magaña para ser madre? ¿Tú qué hubieses hecho en su lugar? ¡Gracias! ¡Gracias!